Buenas tardes a todos ustedes. Me voy a permitir leer ustedes una ponencia que he preparado por esta ocasión. Y como no nos pusimos de acuerdo, hay algunas coincidencias en algunos de los tópicos que ya se mencionaron, pero yo creo que es muy importante el mantener conciencia de algunos de los problemas. El reto en el futuro y en el futuro próximo, el reto del sector energético internacional, es lograr un desarrollo sustentable que propicie beneficios sociales, protección del ambiente y contribuya al sano crecimiento de la economía mundial. El papel de los Estados será fundamental en este campo, pues deberán garantizar el suministro de energía con carácter de seguridad nacional. En materia residencial, se pronostica la introducción de medidas para que la población ahorre y conserve la energía. El sector transporte continuará empleando los derivados del petróleo como fuente de energía primaria, pero, por supuesto, con crecientes niveles de eficiencia. La industria del petróleo y sus derivados se mantendrá como la principal oferente de insumos a los sectores eléctricos, transporte, industrial y residencial. De aquí que las naciones que cuenten con reservas importantes de petróleo y con la capacidad apropiada de refinación y de petroquímica, habrán de obtener ventajas comparativas en los mercados internacionales. Debido a que los hidrocarburos se mantendrán como la principal fuente de suministro de energía, en el futuro, esta industria, la industria petrolera, continuará manteniendo un papel de suma importancia en el proceso de desarrollo industrial de las naciones. Por las características ambientales, se espera también que el gas natural sea empleado de manera intensiva en la economía, de preservarse las tendencias en el consumo de gas natural en los sectores eléctricos e industrial, estos demandarán el 84% del total del gas que se consumirá en nuestro país en el año 2025. Por lo anterior, para satisfacer la demanda de gas, se requerirá hacer importantes esfuerzos en exploración, fundamentalmente en la extracción de gas no asociado, o compensar el déficit mediante su adquisición en el exterior. El estado avanzado de explotación de los principales campos en México, así como el incremento acelerado de la demanda de gas y crudo en el país, nos llevan a un punto en que la exploración y la explotación son críticas e impostergables para satisfacer la demanda nacional. Las reservas probadas de petróleo crudo y gas se han visto reducidas drásticamente en los últimos 10 años, ya que en el año 2000 se tenían 25.070 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En 2011, un año después de este dato que les presento aquí en la transparencia, en 2011 se reporta la cifra de 13.796 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es decir, las reservas han caído prácticamente a la mitad durante este periodo del 2000-2011. Lo anterior se debe principalmente a la baja inversión en exploración, ya que durante este periodo, PEME Exploración y Producción le dedicó solamente el 9% de su inversión total. Por tal razón, no ha sido posible lograr la meta de reponer al menos el 100% de las reservas extraídas en el año, lo cual resulta preocupante, pues simplemente se están agotando las reservas probadas descubiertas en años anteriores. Bueno, este año ustedes están enterados que el presidente dio la noticia de que durante este año se repusieron al 100% las reservas que se consumían. Si bien es cierto que en los últimos 5 años PEME ha dedicado mayores recursos a la exploración, este esfuerzo se ha enfocado mayormente en la región norte, de la cual platicamos hace un momento, la cual genera solamente el 9% de la producción total. En el año 2010, por ejemplo, de los 39 pozos exploratorios terminados, 22 fueron en la región norte, sin que ello hubiese significado un incremento sustancial en las reservas probadas. La aseveración oficial y perversa de que PEME no tiene capacidad técnica para mantenerse eficientemente en la industria se contradice con los más de 70 años de experiencia. Si hoy esta parestatal tiene problemas operativos, financieros y de eficiencia, se debe a una política deliberada en despantelamiento y descapitalización que lleva varias décadas. Desde hace 25 años, la política petrolera se ha caracterizado por ejercer una mínima inversión en la industria y extraer los ingresos obtenidos por la venta de hidrocarburos para ser transferidos por el gobierno federal a otros destinos, fundamentalmente al gasto corriente tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Ustedes han sido testigos de los pleitos entre los gobernadores y las entidades federativas por su participación del pastel de PEME. Esta política afectuó a la capacidad de la empresa para reponer sus reservas y para desarrollar otras áreas de la industria. Mientras el 70% de la inversión total de PEME se dedica a la extracción, tan solo 9% se destina a exploración, apenas 9% a refinación, 8% al corporativo y únicamente 3% a gas y petroquímica. Adicionalmente, se ha privilegiado la extracción de crudo por encima de las demás actividades petroleras, como, otra vez lo repito, exploración, refinación y petroquímica. Esta práctica trajo como consecuencia la caída de las reservas de los petrolíferos y el deterioro de la planta industrial que permite la producción de los petroquímicos. Si analizamos la inversión de PEMEX, de PEMEX Exploración-Producción, destinada a las cuatro regiones productivas, Norte, Sur, Marina, Marina Sureste y Marina Noroeste, encontramos que no existe correlación entre los montos de la inversión en cada región y su productividad. Ahora, por ejemplo, el 80% de los pozos exploratorios destinados a incrementar el volumen de las reservas son perforados en la región norte, mientras que el 20% de la inversión restante se reparte en las otras regiones. Yo les muestro ahí la producción que tienen algunos de los pozos, algunos gastos del ingeniero Garay Cacher. Ustedes ven que son algunos nada más de pozos petroleros en la zona norte, que producen 30, 40, 50 barriles diarios. Únicamente para contrastar, en esa región, en la zona de Tampico, se encuentra la joya de la corona de los pozos petroleros mexicanos. O se existió el Cerro Azul número 4, que producía en su tiempo mejor 260.000 barriles diarios de petróleo. Únicamente en la comparación con estos pozos, que es verdaderamente ridículo no mantener, primero perforarlos, luego mantener una producción de eso es completamente insignificante. Entonces, la caída de la producción total puede explicarse considerando que la mayor parte de los pozos han sido perforados en la región norte. Esto vuelve a resultar ilógico, dado que a esta región, vuelvo a repetir, aporte 9% de la producción nacional. Y únicamente, y como este hay varios problemas, uno únicamente puede explicar ciertas cosas, y alguna vez lo discutía, lo platicaba con el ingeniero Jiménez, y hubo el caso de las gasolinas también, el hecho de que no construyamos una refinería en 30 años, el hecho de que perforemos pozos donde no podemos tener una gran cantidad de petróleo, parece que es algo ridículo, ¿no? Estamos, nuestros ingenieros están medio mal de la cabeza, pero no, atrás de la ESA hay problemas económicos, hay de lo que mencionaba el maestro Antonio. En el año 2000, por ejemplo, en vísperas de iniciar el sexenio de Fox, el campo cantarela aportaba el 49% de la producción nacional, sin embargo, en esa época existían ya estudios que alertaban sobre la necesidad de otorgarle un trato especial a ese yacimiento, por encontrarse en su etapa de madurez. En contraste, sin estrategia alguna, el gobierno de Fox decidió aumentar la extracción, elevándola hasta 63% por encima de lo que se producía en 2003 y 2004, con lo cual se afectó la dinámica del yacimiento. De manera inmediata, empezó a declinar la producción, de una forma no registrada en ningún yacimiento de su tipo en el mundo, de una producción de 2.2 millones de barriles diarios, en cinco años se redujo a sólo 500.000 barriles diarios. Todo ello se gestó por mantener el objetivo de priorizar la exportación del crudo, aun cuando se afectase el desarrollo del país. La caída en la producción se debió en gran medida no sólo a la declinación de los yacimientos, ya lo mencionaba antes un colega, sino también al cierre forzoso de una cantidad importante de pozos, causado básicamente por dos factores, la canalización del nitrógeno inyectado para mantener la presión del yacimiento y el incremento del nivel del acuífero que subyace a Cantarell, con lo cual se aumentó el contenido de agua en el crudo producido. La refinación Los productos obtenidos de la refinación del petróleo fueron durante todo el siglo XX y lo seguirán siendo en el futuro la fuente más importante de energía primaria. Durante los primeros 80 años del siglo XX la preocupación central era producir combustibles de mayor calidad técnica y satisfacer la demanda de los diferentes destilados requeridos. A partir de la década de los 70 se inicia una creciente preocupación por los efectos ambientales de las emisiones producidas por los motores, por lo que se inicia un largo proceso de cambio de las especificaciones de los destilados. Esto introduce modificaciones en los procesos y las tecnologías de la industria. Actualmente las principales motivaciones de la industria de la refinación son la necesidad de producir crudos más pesados y la necesidad de producir combustible cada vez más limpio. En el caso particular de México el Sistema Nacional de Refinación fue concebido para satisfacer condiciones menos exigentes que las actuales. Las plantas se diseñaron para producir crudos relativamente ligeros. La distribución de productos destilados se definió con base en un mercado para la gasolina, el diésel y el combustóleo sin que existieran especificaciones ambientales. Actualmente el mayor impacto para la evolución del Sistema Nacional de Refinación son las necesidades de incrementar ya lo dije la participación del crudo pesado en las cargas y el crudo maya la satisfacción de mayor demanda relativa de gasolina la reducción en la producción de combustóleo. Pemex Refinación ha optado por la estrategia de reconfigurar sus refinerías mediante la introducción de nuevas plantas y modernización de las existencias. Con ello se espera lograr los propósitos descritos. Destaca la necesidad de reducir drásticamente el contenido de azofre, gasolina y diésel. En México no se construye una refinería desde el 79 por lo que la capacidad del proceso de crudo del Sistema Nacional de Refinación que actualmente se ubica en un millón 540 mil barriles diarios de crudo se ha estancado. Nuestra producción de alrededor de un millón 400 mil barriles diarios de petrolíferos en los últimos años tuvo un incremento marginal de alrededor de 60 mil barriles diarios de gasolina producto de las reconfiguraciones realizadas en la refinería de Cadereyca y Madero. Este incremento resultó ínfimo comparado con la evolución en las ventas de este combustible en los últimos años. Durante 2004 se importaron 95 mil barriles diarios de gasolinas equivalentes al 15% de las ventas internas totales. En el año 2010 las importaciones ascendieron a 379 mil barriles diarios que significa el 47.3% de nuestras ventas internas. En 2010 el país gastó 10 mil 535 millones de dólares en la compra de gasolinas a los Estados Unidos. Ocho veces más de lo que se gastó en el año 2000. Uno nos explica otra vez yo no me explico cómo es posible que a nuestro ingeniero no se le ocurriera en 30 años construir una refinería. Y yo creo que lo mencionaban hace rato el gran negocio de comprar por el gasto arriba de 500 mil barriles diarios de gasolina pues debe ser tremendo. Más de 12 mil millones de dólares al año pues es algo. El punto de la petroquímica. La petroquímica es la industria que se carga de transformar químicamente fracciones de petróleo y de gas natural en materiales artificiales. La materia prima si ustedes la conocen para la petroquímica es el gas natural las olefinas ligeras el gas licuado el nafta del petróleo. La petroquímica mexicana nació en la década de los 50 y tuvo un importante desarrollo a partir de la siguiente década. En el caso particular de Pemex Petroquímica sus plantas de procesamiento se concibieron y diseñaron en el periodo 76-85 y posteriormente se han introducido mejoras tecnológicas para aumentar la capacidad de procesamiento. sin embargo por la ausencia de inversiones significativas solo se han agregado innovaciones tecnológicas marginales y no se han incorporado las innovaciones en tecnologías de proceso que se han dado en el mundo en los últimos 20 años. Desde 1996 Pemex Petroquímica opera con empresas fiales y cada una corresponde a un complejo petroquímico. A partir de 1996 se ha venido presentando un descenso importante en las utilidades de Pemex Petroquímica. Desde inicio de los años 80 lejos de construirse nuevas plantas por el contrario se han cerrado al menos 32 de ellas en las unidades y los complejos petroquímicos de Pemex lo que ha ocasionado una pérdida en la serie de las cadenas productivas. Asimismo las plantas que aún operan se encuentran trabajando solo entre 60 y 80% de su capacidad para abastecer el consumo interno de petroquímicos en crecimiento se tuvo que recurrir a las importaciones que durante 1998 fueron de 6.158 millones de dólares llegando hasta 26.000 millones de dólares en 2010. Es decir el valor de las importaciones creció más de cuatro veces. Viendo nuestro mercado en perspectiva durante 1998 la oferta de origen mexicano cubrió el 72% del consumo interno mientras que en 2008 la cobertura disminuyó hasta 51%. Durante la primera década del presente siglo el saldo de la balanza comercial de petroquímica ha sido crecientemente negativo entre 1998 y 2008 el déficit subió de 3.422.000 toneladas a 10.600.000 toneladas pero en valor creció de 3.559 millones de dólares en 1998 a 17.079 millones en 2010. En otras palabras el déficit de la balanza de petroquímicos entre 1998 y 2010 se quintuplicó en su valor. Voy a mencionar algunos puntos que ya lo han platicado también aquí algunos de los colegas y están relacionados con los problemas de corrupción que se tienen en el petróleo mexicano. Por ejemplo el petróleo mexicano particularmente PEP contrata o subcontrata la gran mayoría de las actividades de apoyo y también muchas de sus actividades sustantivas. La excesiva contratación de actividades de PEP tiene sus raíces en tres factores. Primero una falta de reclutamiento de recursos humanos adecuados preparados y eficientes. La salida más fácil para la administración es lanzar contratos o utilizar convenios con universidades e instituciones para contratar personal de apoyo. Segundo la decisión de los directivos de abandonar el desarrollo tecnológico nacional directo o a través del Instituto Mexicano del Petróleo. Esto ha convertido a Pemex en un seguidor de tecnología whatever it means cancelando e inclusive coartando las iniciativas nacionales para iniciar o adaptar las tecnologías de la explotación del petróleo. La corrupción descontrolada en varias áreas contratantes que a pesar de la cantidad de gran cantidad de controles burocráticos implementados no se logra detener. ¿Qué se propone? Y estas son una serie de conclusiones de un grupo de colegas de un grupo de gente que participa en discusiones relacionadas con el área de energía. Primero ¿Qué se propone para mejorar un poco la situación? Algunas de estas cosas ya las mencionaba el ingeniero Jiménez que yo las voy a reafirmar únicamente. Primero el petróleo al servicio de la Nación. Toda la producción y la transformación de los hidrocarburos debe ponerse al servicio exclusivo de la Nación como lo ordena la Constitución. Segundo la restitución integral de las reservas. Se debe restituir gradual y consistentemente el 100% de las reservas de petróleo y gas que se extraen cada año. Segundo construir refinerías para reducir importaciones y precios de combustible. Hay que disminuir y finalmente eliminar la desproporcionada importación de gasolinas. Para ello se deben construir nuevas refinerías en los sitios más convenientes de interés del país de diferentes tamaños. Utilizar el petróleo crudo para producir valor agregado y dejar de exportarlo con materia prima. yo sé que esto es un problema yo sé que el país reside mucho en los ingresos petroleros o muchos de nuestros políticos reciben mucho en los ingresos petroleros pero yo creo que a lo mejor sería más conveniente transformarlo verdaderamente en el negocio de darle valor agregado a la materia prima. Reactivar la petroquímica nacional es muy claro que nos estamos convirtiendo ya somos unos grandes importadores de gasolinas ahora también somos grandes importadores en el mundo de productos petroquímicos y tenemos los dos pecados que nos hacemos vender materia prima pero las dos cosas más importantes del desarrollo del petróleo somos importadores acabar con el contratismo en Pemex tenemos que fortalecer las actividades sustantivas del petróleo mexicano y el instituto mexicano de petróleo para ello se debe promover la mayor integración nacional posible se debe otorgar preferencia a la formación y a la experiencia de nuestros técnicos profesionistas y científicos de alto nivel a fin de lograr la autoeficiencia mediante la asimilación y el desarrollo de nuevas tecnologías para tales fines se debe utilizar como puntal y favorecer a la universidad nacional autónoma de México al instituto politécnico nacional y a otras universidades tecnológicas de nuestro país tenemos que impulsar energías alternativas limpias tenemos que ser cuidadosos con el patrimonio ambiental también tenemos que impulsar la transición energética el mundo querramos o no vive el fin de la era del petróleo se debe impulsar de manera inmediata una política de transición energética que incremente una política de transición que incremente las fuentes de energía renovables la solar la eólica la eólica se debe impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables y segundo y segundo se debe y por último bajar las tarifas de electricidad y los precios de los combustibles ¿qué ganaría México con este nuevo tipo de medidas? pues lo primero que ganaríamos es la eliminación de la importación de gasolinas eso le ahorraría aproximadamente al país 15 mil millones de dólares anuales con lo que ahorráramos en mayo construimos una refinería fácilmente la construcción además de cada refinería pues genera pues aproximadamente mil nuevos empleos en la etapa de ingeniería y alrededor de 45 mil en la etapa de construcción una vez terminada la operación de la refinería requería entre 3 y 4 mil trabajadores tenemos que hacer un esfuerzo por abolir la corrupción y la liberación de miles de millones de pesos y bueno la última foto que presento a ustedes es otra de las cosas que no nos explicamos construimos dos bocas para almacenar y para vender el crudo de nuestro país en esa zona y resulta que en lugar de eso hace algunos años empezamos a alquilar tanques para que ya los barcos no llegaran hasta dos bocas a comprar a recoger el petróleo crudo sino que en Altamá lo adquirieran de estos buques tanques perjudicando a dos bocas o sea que uno no entiende estas cosas dice bueno no construimos una refinería en 30 años perforamos donde no hay petrólecos pues estamos algo mal en el campo entonces les agradezco mucho su atención de nuevo de nuevo gracias Gracias.